En la aldea pitufa hay pitufos que cumplen con su trabajo. ¡Oh, hola! Y luego, pitufina, están estos otros. Cortachón, filósofo, torpes... ¡Oh, esto es que ya no tiene ni gracia! ¡Seguidme! He encontrado el mapa de una aldea escondida, pero hay que pasar por el bosque prohibido. ¡Hala! Pero el bosque prohibido no es muy peligroso y está lleno de trampas por todas partes. Lo que yo decía... Próximamente. Debemos detenerlos antes de que descubran la verdad. Me pondré en plan... Y ellos en plan... ¡Oh, no, lárgame! Y yo... ¡Torpe! ¿Cómo vas? Bien, supongo. Pase lo que pase, no te comas todas tus raciones. Acabo de zampármelas todas. ¿Crees conocer a los pitufos? ¡Me parece que mis raciones me van a salir! Pero no conoces toda la historia. ¡Muchas! ¡We getting close! ¡You all know the drill! Intercept the convoy. ¡Watch out for Cable! ¡Hit it! ¡There's this kid! ¡He's in trouble! ¡Move or die! ¡Pump the hate brakes, Thanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!